Bueno, estamos aquí en el estadio donde Venezuela está jugando su primer encuentro preparatorio para el Clásico Mundial de Béisbol y nos conseguimos nada más y nada menos que con Ronald Acuña, tenía años que no te veía Ronald esto me regresa a la época de jugador, Magallanes, todos aquellos tiempos maravillosos para Ronald Acuña, papá ahora estás aquí en otra faceta, como el papá pero de Ronald Acuña Jr. y bueno, un evento como este, como lo que significa un Clásico Mundial de Béisbol Bueno Pascual, de verdad como tú dijiste, gustó en verte, hace años que no nos veíamos, pero de verdad muy contento, muy contento y sobre todo estar aquí, ya con todo lo que ha pasado, ya tú te debes imaginar todo lo que ha pasado pero ya estamos aquí, gracias a Dios estamos aquí, primer juego de preparación y bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa a partir del sábado Yo veo al papá y es ver al hijo, es impresionante tara, ¿no? ¿Quién batea más? ¿Quién batea más? No, el que está en grande No, 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 olvídalo, el hijo erudó todo menos esa parte de la historia Eso no tiene comparación Todo bien, todo bien, gracias a Dios ¿Qué tal ve el equipo? Mira, la química, la química, no ha empezado el primer juego, no va a empezar y la química es lo importante Eso es así, eso es así ¿Cómo te decís, esperas, para la pregunta, qué significa estar aquí y ver a tu hijo? ¿Te imaginas ver a tu hijo aquí adoptador y lo que falta, porque hay muchas cosas por delante? Bueno, sí, ya como todos saben, ya lo hubiera visto en grande liga, pero verlo aquí con el uniforme de Venezuela es otra cosa ya uno tiene el nombre del país en el pecho y es totalmente diferente ¿Tú usaste un uniforme de Venezuela en tu carrera, en cualquier momento? Bueno, no en un clásico, pero sí jugué cuando Luis Ojo fue mi manager por muchos años Yo jugué 8, 9 años con la selección de Venezuela Ok ¿Pero si te pusiste Venezuela en el pecho? Claro, 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 suramericano, panamericano Mira, ¿tu hijo qué dice del clásico? Mira, más contento que él no puede estar ninguno, yo creo que ninguno, aunque todos están contentos, pero más contentos que él, yo creo que ninguno Mira, ¿tú bailas, tú bailas? Yo a tu hijo lo veo en las prácticas, lo veo que practica, baila, lo hace muy bien ¿Tú bailas igual que a tu hijo? Bueno, la mujer se pone brava, pero a mí lo que me gusta es el boy reggaetón ¿La que él aprendió de ti? Sí, 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 sí Está bien, está bien Bueno, gracias Ronald, te deseo todo lo mejor y disfruta a tu muchacho, hermano, que eso es lo más importante Eso es lo único que queda disfrutado, olvídense, mucha salud, mucha salud, más nada Vienen tres más por ahí, así que tal Vienen tres más, vienen tres más, me falta uno, pero va a disfrutarlo Usted va a pasar muchos años por aquí, hermano, y Dios quiere, si Dios quiere, amén Acostúmbate a la cámara, que eso es para rato, dice Amén, amén, Dios quiera